Con el ahorro de Richard Acuña, 7 de enero de este año. Fue postergada, ¿te acuerdas? Mira qué placa que estaba ahí, ¿no? Hermano, ¿por qué se conozca? ¡Qué bella, qué bella! Había acordado que habían tantas bodas. Claro. Boda de Estrellita con Kevin también. ¿Por qué no fueron? Sí, ¿por qué estás? ¿Se acuerdan de la que no fuimos? Tiraron la casa por la ventana. Indicación de cerámica. Sí, porque yo quería ir. Pagando cubierto por busco. Tú no quisiste ir y papá, mamá. ¡Oye! ¡Oye! ¡Justa! ¡No! ¿Quién no quiso ir? ¡Fue Christian! ¿Yo? ¡Y a mí no podía! Yo estaba de viaje. Tú salías de viaje, era de aniversario de bodas. No, perdóname, yo tenía gira y yo dije siempre eso. Inventáselo a gira y salir. No, no sé. Bueno, todo el Perú lo sabe. Ahí está mi movimiento migratorio. Yo sí estaba bien listo, esa ropa. Ahí están mis historias. Bueno, pero todas las bodas son magníficas, son increíbles. De repente, digamos... Por favor, profesor Armando, ¿tú cuál... La boda que elige de Rubén 3 era de Bruni? No, porque tú... ¿Hasta qué hora duró también para ti? Seis de la mañana terminó, pero Bruni 3 ya salía dormida. Bueno... Por que por favor Armando haya ido esa boda, imagínate, porque así nomás no sale. Verónica Linares también pasó la fila de las casadas en una hermosa boda. Y yo, Andrés Silva, con el Grupo 5, con el... ¡Uh! En el cuarto rumbo, me acordaba del Grupo 5 y todo fue maravilloso. Y este año, en el 2024, habrán más bodas, obviamente. Por favor, ¿a quién no te dio la mano? Por favor, a usted. Por favor, a usted, señora. Yo quisiera verla casada. ¿Eh? Yo quisiera verla casada. No, yo no me quiero casar, Cacatuna. No, no, no. De acá del grupo, obviamente Cristian Domínguez. Es obvio. ¿La vivió entre cuatro? Sí. Uy, pero ahora el problema es si nos vamos a mirar. Uy, no, 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 no. Escucha, hermana. ¿Has escuchado cómo está contestando? Sí, yo creo que sí. Pero que sí, una pena. No, hay que se tome su tiempo. Que vaya con calma. Se acaba de divorciar. Se acaba de divorciar el hombre y ya lo quieren casar. Bueno, vamos por partes. Primera boda. Vamos a verla, por favor, es la de Brunel, ¿verdad? Brunel ahora y Richard Acuña, 7 de enero de este año. Que fue postergada, ¿te acuerdas? Mira qué placa que estaba ahí, ¿no? Hermano, ¿por qué se conozca? Qué bella, qué bella está. Mírenla. Yo casi me muero de acuerdo cuando postergan la boda por los problemas que hubo, ¿te acuerdas? Yo no sé qué pasa. Oye, claro. Baldición, maldición. Mira qué hermoso. Acuérdense que yo no estuve de acuerdo con el moño, ¿eh? ¿Por qué? Muy alta, pues, lo apacaba Richard y se quedaba acá como su llavera, ¿no? Se ha vuelto a ser acomplejado, hermano, pero ellos no son acomplejados. Ella brilló y quería su moño así. Pero yo recuerdo a novias que se han puesto tan pequeños para no apacar al novio. Oye, pero ¿cuánto perdieron, no? Qué linda. Oye, la chabela también. La chabela también. Ahí está Richard, tanto con su mamita. Ahí sí no llegué. Yo llegué de noche porque ese día mi hija me jaba, ¿se acuerdan? Pero perdieron plata, ¿te acuerdas? Porque en la primera boda perdieron flores y bocaditos. Ya le mandaba a hacer. Pero tú te llevas en toda la chenda. Sí. Fue hermoso. Cantó, ahí cantó el tenor nacional. ¿Qué? Te dije, ¿recuerdas Papá Armando? ¿De qué? ¿Se ha olvidado, se ha olvidado de la señora? No sé, no es el caso. Fue el nombre. Con cosas que pasa a veces así. Pasan, pasan. Venís, un lagunas. Se le van a oye. Un motivo, fue muy orgulloso. Francesco Petrosi. Francesco Petrosi. Pero estuvo, en la boda de Bruno estuvo Marisol Magbaías. Fue sensacional. Y ahí está Brunella Horna. La boda se postergó. Ya le habrán terminado de pagar. ¿No sabías quién era? Ya le habrán terminado de pagar. ¿Por qué crees que no le pagaron? Porque es harto plata. Oye, hay que recordar cómo fuimos vestidos a la boda. ¿Ah, sí? ¿Me parece? A ver. ¿Qué te recordamos? Como de negro, pues. Estábamos todos de negro. ¿Qué era de noche? Acuérdate. A ver. A ver, por favor, recordé. Estuvimos lindos. Primero vamos a ver a la señora Janet Barbosa. ¿Cómo fui? Como siempre elegante, porque la señora es... Sobria. Yo soy una mujer sobria. Ay, qué linda. ¿Cómo se ve ese color? Otro pegado te hiciste ese día. Es un medio moño. No, es un champán, ¿no? Es un champán. Mira, gracias a mi colección. No, no, no. Ese no es de mía. Ah, no es de mía. No, no, no. Un beso para mi colección. No, pero este vestido es de Carla Casós. Una gran amiga mía. ¿Carla Casós? Sí. Ah, Carla Casós. Sí, Carla Casós. Tiene su atelier. Sí, claro. Es impresionante. Está en Idaflor. Bueno, bella de champán. De champán. Sí, sí. Pero sí, no ficou. A ver, mi hermanita, te recordemos cómo fue vestida. ¿Cómo fui yo? Sí, yo me acuerdo de mi vestida. De norte. A favor, señor director. Despierta, yo estoy encantada. Sí, Llanet, este... A ver, estamos con Eter Rocio Pozo. Ahí está. Ahí está. Es un peor momento. También me agarra justo caminando. No puedo poner video completo. Hermana. Pastor, no. No, pero no hay una foto. Esto es de video, ¿no? Como hermana, hermana. ¿Cómo te has quedado al par de peso? Esto es de video, ¿no? Esto todo es de video. Parece que estuviera acá Miguelito Díaz, reencarnado, que ha agarrado. Mi peor momento. Hay fotos. ¿Qué? Ahora. Miguelito Díaz era el peor. Es un video que han puesto en el momento así. Por eso, es un video. Gracias, Fabia. Gracias, Fabia. Despedida. Como tú me destruyendo a la compañía. Despedida. Papo seguro. Pero además. ¿Te acuerdas que la vez pasada no tenía nada que ver con el programa? Ah, de Norca, ¿eh? De Norca. De Norca, la amiga. Ah, lo viste bien. Norca, tú me lo vestió. Hermosa. ¿Cómo me lo prestó? No me lo prestó. ¿Ha prestado? Ahora veamos a los novios. Rechard y Brunela, ¿cómo se vistieron este día tan especial? A ver. Con toy zapatos. Sí, la soledad. La soledad. La soledad. Hay que recordar. El vestido de ella a mí me encantó. Vésela. Exocay. Oye, Ríos. Con toda la risa. Perdóneme, cuchurrugina, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás riendo de todo? Chica, no me voy a decir que no se pase. Perdóneme. Por eso que Ríos no me pasa, mira. Te odia. ¿Cómo se va a poner esa plataforma? No sabes que te odia. Entonces no digas nada. Dí que el himno está. Chica, ¿qué opinan ustedes? A mí me encantó. Yo recuerdo que... Ay, no, no, no. El de Brunela, escúchame, ¿puedes? Julián, a ver qué se ponga. El de Noé, el de Brunela Orna, el de Noé Bernachelli, y el de Richard Acuña se lo fue a traer a París. Por supuesto. Es un dior. Sí. ¿Dior? Sí, porque te ríes. ¿Verdad, hermano? Se fue dos veces a París, a la boutique, a medirse el traje. Pero esas plataformas le han puesto ahí. ¿Cuánto habrá costado ese traje? 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 Y luego a la primera prueba, a París. Las medidas, etcétera, etcétera. Eso de haber costado un ojo de la cara, un departamento con sus eternos, un departamento habrá costado ese traje. Pero era un sueño, y además viajó con su familia, era muy importante. Con eso trabaja, ¿no? Claro, su hermana y todo, y que le aconseje quería estar el mejor día de su vida con lo mejor de lo mejor. Así que ese es mi comentario, hermano. Ah, bueno, bueno. Vaya, vaya, buen comentario. Se respeta, se respeta. Bueno, a mí no me gustó. No se respeta. A mí no me gustó, la verdad. ¿Por qué no? Continúen, por favor. ¿Pero qué no te gustó? Sí, claro. Bueno, tenemos una invitada que seguramente sí va a estar de acuerdo con las bodas que vienen, que también son maravillosas. ¡Gracias!